He seguido el ejemplo de mi papá, que es tan trabajador, y he vendido chocolates durante la semana. Ya tengo 20 dólares, aún no faltan 5. Pero yo he hablado del dinero para la merienda y lo tengo en esta casilla. Ahora lo abriremos y contamos. ¡Suficiente! ¡Hablen con baja para que Mami no se despierte! Ella piensa que ya estamos dormidas. ¡Él no lo debe de ayudar! ¡Hijas mías, pero! ¿Qué hace levantar hasta estas horas? ¡Papi, te estamos esperando! Pero es muy tarde. Aún así me alegan muchas ventas. Cada noche voy hasta sus camitas en los besos que hasta duermen. Dígame, ¿acaso quiere pedirme dinero? No, papi. Al contrario. Aquí te tenemos 25 dólares. ¿25 dólares? ¿Y eso para qué? Es que papi nos dijo que esto es lo que hayas por cada hora de trabajo. Y nosotros queremos que nos dediques una hora. Sí, estamos ansiosas por conversar y jugar contigo, papi. Perdónenme, ellas mías. Ustedes son mi tesoro y merecen que les dediques mi tiempo y mi amor. ¡Muy bien! ¡Muy bien!